...en el último lugar de la tabla. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Se mueve el balón, se mueve el Manchester United, la toca. ¡Lateral para Leverton! Hicieron rápido el lateral. Acá nadie te regala nada. ¡Ojo que le va a levantar al área! ¡Voy y le pega! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problemas. ¿James? ¡Rashford! Paul Pogba. ¡Marsel! ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Richard Lisson! ¡Le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa! ¡Marsel! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¡Michael King! ¡André Gómez! ¡Le ha caído un regalito con moño y todo al pie! ¡Harry Maguire! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Esa bocha de Pogba no fue buena! ¡Alan! ¡Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás! ¡Y le pega! ¡Gigantesca tajada! ¡La tiene para meter el córner Leverton! ¡Y hay que decir que son profesionales! ¿No? ¡Del córner a un lateral! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Y así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! ¡Yukure! ¡Matiz! ¡Alan! ¡Y si viene desde ahí! ¡Buena pelota! ¡Qué balaria! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Dine! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Bien! ¡Sube una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Pase horrible! ¡Así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Y el balón que vuelve! ¡Colman! ¡Lukas Diñez! ¡Hala! ¡Lukas pegar! ¡Nuevamente el arquero! ¡Estábe excepcional! ¡Atentos todos! ¡Paren las rotativas! ¡Hay tiro de esquina! ¡Ojo con esto! ¡Y viene! ¡André Gómez! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! Rashford ¡Lateral para el Manchester United! ¡Luxo! ¡Bruno Fernández! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Balón que se quedó en la defensa! ¡Muy buena intención! ¡Sin embargo! ¡Richard Lisson! ¡Alan! ¡Los invito a ponerse de pie! ¡Vaya uno a uno! ¡Poniéndose de pie! ¡Aplauden! ¡Y no dejen de aplaudir! ¡Este equipo mueve la pelota como Pucos! ¡Bruno Fernández! ¡Bruno Fernández! ¡André Gómez! ¡Balón que se ve! ¡Balón que se ve! ¡Balón que se ve! ¡Directo, fácil, sin complicaciones! Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se lo lleve Yucure Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Ahí se viene, lo va a tener Rashford Ahí está, ahí puede ser A lo que acaba de perdonar Lucas Diñe Ojo por fuera, son peligrosos Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Alan Yucure Qué bien, qué entrada, qué excelente jugada Y esa pelota que regresa al área Colman Rodríguez Yucure André Gómez Buen disparo Hasta parece fácil con un arquero así La pelota que se escapa Hay córner Y la pelota que se da a la pelota Y la pelota que se da a la pelota Y sigue el peligro Arreglando Lástimiza Segundo tiempo. Marito, empezamos a machar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Ahí va el disparo! ¡Pega la pelota en el defensa! Rashford. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Es duro que pelean por el balón. James. Lucas Digné. Richard Lisson. André Gómez. Este centro parece muy bueno. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Bruno Fernández. Se les escapó la chimbomba. Yucure. André Gómez. Para quedarse con el balón. Matiz. Harry Maguire. Luxo. Bruno Fernández. Buena pelota. Uno se la pasa el otro. El otro. Bruno Fernández. Gigantesca tajada. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Va a realizar una modificación el técnico del Everton. Ha conseguido despejar la pelota. Un cuarquero que se viene. Se armó para meter un verdadero zapatazo. Y le salió un disparo con la chancleta. Bruno Fernández. Marcial. Y así patía. Muy buena tajada de este arquero. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. Marcial. Yucure. Solo le queda el arquero. Cabotazo que va el palo. Pego en el traveseño. Se convirtió en un muro el muchacho. Bruno Fernández. James. Marcial. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Preciso el arquero. Atento que desde ahí le puede pegar. Ha logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Llega muy bien a reventar la... Rashford. Sigo Walcott. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ojo con esta y viene. ¡Gol! ¡Vaya chumple! ¡Vaya chumple! ¡Gol! 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 ¡Vaya chumple! ¡Gol! 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 ¡Ezza! ...que le metió a la pelota. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Alan. Fitzsigurzón. Atentos que se viene tiro libre. La intervención del arquero la manda arriba del arco. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. ¡Oportuno el corte de la pelota! Ahí cuenta con apoyo. Se ha quedado muy bien con la pelota. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Sigo Volkot. Bruno Fernández. Alan. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ahí está la bandera levantada, Mario. Ahí fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Se baila, puede tener. Se va a animar. Bueno, desde... ¡Gol! ¡Es un bombazo! Es el segundo subio en el partido y seguramente no necesita permiso para otro. Y con esto la pizarra 2 a 0. ¡Gol! Sí, sí, Gurdsson. Ya lo vi. Dos minutos más en el partido. Bernardo. ¡Ahí está! ¡Acá no falla! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Se ha terminado el partido! Así arranca el torneo con los tres puntos en la bolsa ya. Mejor manera de comenzar. Mejor manera de comenzar a comenzar a lanzar 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 a lanz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Timo Werner. Gracias. Gracias. Y ahora es pelota de ellos. Cante. Coque. Carrasco. Quiero. 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 Timo Werner. Quiero. 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 El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Recepción y pase, buenos fundamentos. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Timo Werner, ahí se viene, lo va a tener. Esa marca férrea que después termina pasándole factura al Atlético de Madrid que regala este tiro libre. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Cortesía del equipo rival, ha llegado un peluchito el arquero. A Kim Sijic. Le pega fuerte, maravillosa actuación del arquero. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Va para el costado y puede centrar. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Este puede ser un error que les cueste caro el portero. Timo Werner. Gante. Ojo con y potea nuevamente el arquero, estado excepcional. Fernando, no creo que le vayan a hacer un gol. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Esta pelota es del arquero. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Así llegamos al final del partido con triunfo para el cuadro colchonero. Bueno, ya lo vayamos al final del partido con el grado. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por ver el video.